Música Considerado que era una gran oportunidad para hacer un reconocimiento al artista emblema para Tarija y iniciar con esto el festival Abril en Tarija ahora estamos presentando la biografía musicalizada de Nilo Chauruco de la Ancibia La vida es linda en el teatro de la Casa de la Cultura que salió directo de la cárcel en ese momento Nilo compone la canción Pateles duro testimonio de esa época en la Navidad de 1974 compone la cuesta Naclavaqueña clásico de la canción Boliviana y uno de los exiliados y perseguidos de Nilo Chauruco Sí, es un personaje que sin duda nos ha legado un legado importante a los tarijeños un legado intelectual, un legado artístico y un legado moral que valoramos mucho y creemos que ahora vamos a tener la oportunidad con este libro de conocer un poco más a detalle de lo que fue la vida y obra de Nilo Chauruco La biografía musicalizada de Nilo Chauruco de la Ancibia Así es, la biografía musicalizada este libro tiene una característica que mientras vas recorriendo vamos viendo las fotografías pero además en muchas partes tenemos códigos QR donde vas a poder escanear con tu teléfono y te van a salir las canciones de autoría de Nilo Chauruco Entonces, es un libro que además se adecua con la temática que hemos lanzado para este festival Abrirme en Tarija que es una mirada al futuro desde el arte y la cultura Todas las actividades sin excepción van a ser gratuitas y vamos a tener actividades todos los días del mes de lunes a lunes ¿El programa ya se encuentra a disposición? El programa está colgado en la página de Facebook Casa de la Cultura de Tarija y lo tenemos en físico también en la Casa Dorada estamos regalando los programas todavía hemos regalado hoy día muchísimos vamos a, creo que estos días más a ver si nos alcanza vamos a seguir obsequiando hasta que se nos agote la vida es linda muchacha no llores deja de sufrir ¡Suscríbete al canal!